La gente me llama artista A todo lugar donde voy Dicen que tengo talento Y que les gusta como soy Yo vengo de una familia Compuesta de muchos artistas Soy sobrino de Besoso Primer varón de la Pina Besosa Así que en ese ambiente Me hago así de verdad Pero sin nadie que me produzca en esta ciudad Men, artista Artista Y es de quien la queda chivo puló Men, artista Artista Y es de quien la queda chivo puló Men, artista Artista Y artista Y artista ¿De qué se imaginas? Y artista Y artista ¡Ay! ¡Te acordarás de mí! ¡Ah! Así que me acuma niñado, así que me acuma que me abriago Mueve y me acuma, calento nacido en Malabo Todo mi barrio me conoce, pregunten por mi es guayso I know the lie, my people I'm ready to fly I want to go to Dubai, so all mango no sea bad Pero no tengo dinero y dicen que me en artista Es artista, y es ingenuele que da yo prisa no, me lo oísta Es artista, y es ingenuele que a productor, me en artista Es artista, es artista, es artista, es artista Es artista, es artista Pina besosa en artista, leyenda besosa en artista Niña besosa en artista, Lupe Sima en artista Redimi en artista, Chris Dublin en artista Slimy en artista, Kelly Blitz en artista Mama Ryan artista, Genio Yana en artista Men artista, y es ingenuele que da yo prisa no, me lo oísta Y es ingenuele que da yo prisa no, me lo oísta Y es ingenuele que da yo prisa no, me lo oísta Y es ingenuele que da yo prisa no, me lo oísta Y es ingenuele que da yo prisa no, me lo oísta Men artista, artista, es ingenuele que da yo prisa no, me lo oísta Y es ingenuele que da yo prisa no, me lo oísta Y es ingenuele que da yo prisa no, me lo oísta Y es ingenuele que da yo prisa no, me lo oísta Artista, 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 artista